Ahora Cuéntame tu experiencia en Global Voices, ¿qué te parece? A mí me encanta ser parte de esta comunidad Yo, me gratifica mucho poder tener un lugar donde estoy no estoy solamente escribiendo sobre mis ideas pero intercambiando y además de ver lo que está pasando en la blogósfera y hacer cobertura de eso poder dialogar con mis colegas que antes de 5 días atrás casi no había conocido ninguno pero siempre me sentí muy bienvenida siempre me siento que si estoy leyendo sobre un problema en un país algo que está pasando y quiero escribir algo puedo escribir a un autor de ese país y decir, ¿qué sabes de esto? y me puedes ayudar con aprender más o sea, ¿conoces bloggers que están trabajando en este tema? Sí, a mí me encanta lo único que me encantaría es poder hacer más Aparte de colaborar con Global Voices, ¿tienes un trabajo estable? nos cuentas sobre el Trabajo estable, está muy bien Yo trabajo para el Center for Democracy and Technology Centro para la Democracia y Tecnología que es un ONG en Estados Unidos que es un ONG en Estados Unidos que trabaja para promover y proteger los derechos fundamentales online básicamente, libertad de expresión, acceso a la información y privacidad y nuestro grupo, estamos muy enfocados en las políticas públicas y la mayoría de nosotros son abogados, yo no pero nuestro trabajo tiene que ver con mucho de la legislación doméstica que tiene que ver con los ICT, Internet pero en mi equipo trabajamos al lado internacional y lo que hacemos en general es identificar problemas, legislación nueva, políticas que están cambiando donde podemos ayudar o apoyar en alguna forma tenemos muchas organizaciones parejas o organizaciones con que trabajamos en muchos otros países incluso algunos en Latinoamérica, Argentina, Chile, Colombia con que trabajamos mucho y a veces nuestro equipo, algo que tenemos que es un poco único es mucho conocimiento tecnológico y gente que entiende muy bien cómo funciona la ley en relación con la técnica de la tecnología así que a veces si hay una nueva propuesta, un proyecto de ley que es bien complicado y hemos tenido alguna experiencia en nuestra propia situación en Estados Unidos decimos, bueno, escribimos eso, quizás podemos escribir un análisis que les ayude o tenemos una llamada y hablamos de los temas o en algunos casos hay cierto valor por ejemplo en Tailandia había un proyecto de ley que muestra la organización con que trabajamos nos dijo, mira, en realidad sería muy bien tener una crítica desde tu país que bueno, ok de hecho, la verdad es que en cada país es diferente pero la gente que están trabajando en estos asuntos siempre saben que va a funcionar estratégicamente y que no así, eso es mi trabajo intento hacer cobertura en advocacy sobre estos asuntos y poder como tener un encuentro entre los dos espacios aparte me contabas que tienes otros intereses, otras cosas que... se llama mucho la atención ¿cómo? que tienes otras cosas, otros temas de tu gusto que te llaman... sí pero estás pensando en algo específico no, no, me comentaste que querías hablar de algunas otras cosas aparte de global, aparte de tu trabajo oh... ehm... nada, no estoy contenta no, no, estoy muy contenta de ser parte de la comunidad y poder cambiar mi trabajo de día con lo que estamos experimentando y creo que lo más importante es que cada vez más la gente que están usando los medios entienden que hay políticas que afectan su capacidad de usarlos de una manera seguro y... donde pueden expresarse libremente ¿qué tal los paneles de hoy día en la... bueno, te pregunto lo mismo porque yo empecé en dos así que no fui... creo que salieron bien, espero... bueno, gracias gracias a vosotros